Continuamos en ampliación de noticias a las nueve con ocho minutos de la mañana. Nos acompaña el magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Montiagudo. El día de ayer el tribunal ha emitido fallos a favor del Congreso en tres temas. De eso vamos a hablar más adelante, pero primero queríamos darle la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y referirnos a la decisión del tribunal sobre la administración tributaria, que ha provocado, por supuesto, una reacción no solamente de la SUNAT, sino también del Ministerio de Economía, cuando el TC decide o prohíbe aplicar intereses moratorios luego de que se venza el plazo legal para resolver un recurso administrativo. Para el Ministerio de Economía esto es un atentado, digamos, contra el presupuesto o contra los ingresos que recibe el Estado en materia tributaria. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama, Vila? ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, doctor Montiagudo. ¿Cómo le responde el Tribunal Constitucional, desde su punto de vista, a la queja o el reclamo de la SUNAT y del MEF? Bueno, yo diría, en primer lugar, en este momento nosotros, luego de presentar o dictar la sentencia, hemos recibido un recurso de nulidad y un recurso de aclaración que está en curso. Quisiera referirme a lo que usted ha señalado y que, de alguna manera, es, en efecto, la crítica general que se ha hecho. Lo que hay que decir, en primer lugar, es que, en realidad, el Tribunal Constitucional no ha emitido un dictamen ordenando una devolución, un pago, ni menos una amnistía. Cuando nosotros hemos llegado a la nueva conformación del Tribunal, hemos observado que existen más de 50 procesos pendientes de personas jurídicas y algunas naturales que reclaman una materia que se viene discutiendo hace algún tiempo y que ha sido objeto de una legislación muy concreta. Le digo lo siguiente. En el año 2007, se aprueba una ley que señala que no es posible cobrar intereses en un proceso de reclamación tributaria durante la primera etapa, es decir, durante la reclamación. Intereses moratorios. Es decir, hay una deuda, estoy discutiendo mi deuda con la SUNAT y durante ese periodo de discusión, ejerciendo el derecho natural de petición, de reclamación, no se cobran intereses. Se aprueba una ley del 2007. En el 2014, esta ley se modifica para ampliar ese periodo de no cobro de intereses en la etapa de apelación. En el 2014. Y en el 2016 se amplía a la etapa del recurso de queja. En otras palabras, la legislación ha evolucionado para justamente entender que durante el periodo en el que la administración, en el que el poder público se está examinando un reclamo, no puede haber un cobro de intereses porque ese periodo de tiempo, digamos, esa demora natural justificada no debe trasladarse al contribuyente. Hay dentro del plazo legal. Es decir, vencido el plazo legal, no es posible cobrar más. Es una protección natural. Lo que ha ocurrido es que hay muchos casos que corresponden al periodo anterior en que no estuvo vigente ese régimen. Entonces... Anterior al año 12. Entonces, son, digamos, procesos, reclamos antiguos. Son procesos, en realidad, muchos de ellos, diría casi el 70, 80% que corresponden anteriores al 2014. Es decir, se concentran en el periodo de apelación. En muchos casos, como el que ha sido materia del precedente, el plazo natural son 12 meses para resolver la apelación. Y el tiempo que se ha tomado ha sido 6 años, 8 años, en algunos casos han habido 10 años. A causa de la SUNAT. Ella es la responsable de la demora. A causa del Tribunal Fiscal que resuelve las apelaciones. La SUNAT, normalmente, estoy hablando de términos generales, me voy a referir al caso específico, pero voy a explicar por qué esto tiene un significado general. Digamos, normalmente, la demora se ha concentrado en el Tribunal Fiscal. Ahora, en la mayoría de los casos, realmente, en la mayoría de los casos, la explicación que ha dado el Tribunal Fiscal, del Ministerio de Economía y Finanzas, es por la complejidad de la reclamación. Pero, ojo, el legislador decidió poner un plazo legal. En un caso, en la SUNAT, son 9 meses, si no me equivoco, para no equivocarme, 9 meses, y en el segundo caso, son 12 meses. La SUNAT, en términos relativos, se ha manejado en la mayoría de los casos dentro de ese plazo. El problema digo, se ha centrado en el Tribunal Fiscal. Entonces, se ha venido, en muchos casos, por acciones de amparo, a preguntar, bueno, ¿esto es constitucional? Número uno. Número dos, ¿quién tiene que resolver este problema? Entonces, lo que ha ocurrido en el pasado es que han habido decisiones diversas. El Tribunal Constitucional, en su actual conformación, observa que hay una buena cantidad de casos que se está generando, digamos, un problema de interpretación, y se enfrenta a la necesidad de pronunciarse. Y lo que hemos establecido es un precedente donde, en primer lugar, decimos, primero, este problema en el que hay que analizar plazos, documentos, etcétera, lo tiene que ver la justicia ordinaria. El Tribunal Constitucional no va a entrar al detalle porque no se tramitan pruebas en un proceso de amparo, en un proceso de garantía. Ahora, ¿se puede dar que una, a ver, un contribuyente, hablemos de una persona jurídica importante, una gran empresa, digamos, propicie una reclamación y vaya presentando y presentando, en principio decía no pagar a tiempo, digamos, porque cabe esa posibilidad. Es decir, el fallo no se convierte un poco en una herramienta para pervertir o para postergar el pago a tiempo de los tributos y fomentar que las grandes empresas interpongan una serie de recursos y llegan cada vez más compleja la solución de estos litigios? Mire, yo pienso que no. Yo pienso más bien que este fallo, y voy a terminar de explicarlo si me permiten un ratito, lo que hace es establecer una regla con una legislación además que ya se ha dictado y que no está, y que está reconociendo que hay un plazo legal para resolver. Le está imponiendo a la administración tributaria un plazo legal que se debe cumplir y fuera de ese plazo no se cobran intereses. El legislador ya estableció este principio que a nosotros nos parece natural y lógico. Ahora, el precedente que hemos señalado dice además que en el proceso ordinario en el que se analice cada caso particular este principio no se va a aplicar si ha habido mala fe de parte del contribuyente. O sea, aquí no se ha entregado digamos un mecanismo para actuar con irresponsabilidad. Aquí se ha recogido un principio que está en la legislación y que es concordante con los máximos principios constitucionales. El plazo legal el plazo razonable la razonabilidad de que un administrado espera una respuesta dentro de un plazo está en la constitución. Está en el derecho de petición. Está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, por supuesto, es muy importante aquí entender que esto merece una evaluación de cada caso en particular. Vamos a verificar. Ahora, solo quiero precisar que esta es una discusión de intereses porque no es una discusión sobre la deuda, sobre el capital. La deuda en la mayoría de los casos ha sido pagada. Lo que se está discutiendo... Lo que yo le preguntaba era sobre la oportunidad de Pau y lo que va a partir de ahora a ser la estrategia de un gran contribuyente que lo que quiere es evadir o no pagar sus tributos a tiempo. Pero nos ha quedado clara su posición sobre que cada caso tendrá que ser analizado y examinado de forma muy particular y exhaustiva. Pero hay otro tema, Fernando. Así es. El día de ayer hemos conocido por nota de prensa una resolución sobre un conflicto de competencias entre el Congreso de la República y el Poder Judicial a propósito de tres temas sobre los que se ha pronunciado el Congreso y que ha dado lugar a recursos de amparo. Uno de ellos tiene sobre el procedimiento para elegir defensor del pueblo y se ha votado por cinco a uno de que no procede el amparo. El argumento principal tengo entendido es que no se han invocado derechos violados a una persona sino es el sindicato que había presentado ese recurso de amparo. En el segundo tema estamos ante la posibilidad de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones un tema altamente conflictivo en los tiempos que corren pueda ser objeto de una acusación constitucional de la misma manera que otros funcionarios públicos. Y un tercer tema que también es altamente conflictivo es respecto de la composición de la SUNEDO de la Junta Directiva de la SUNEDO. Explíquenos por favor por qué es trascendente esta decisión tomada en dos casos por mayoría y en una por unanimidad. Suponemos que esa minoría el voto único contra es el suyo no sé por qué hay el rumor usted nos lo dirá si es que quiere porque no se ha publicado todavía la sentencia ni los votos en minoría. Explíquenle por favor al público cuál es la importancia de esta decisión que ha tomado que ha anunciado ayer el Tribunal Constitucional. Bueno, yo diría en primer lugar a diferencia del caso anterior en el que formé parte de la Comisión de Magistrados que estudió la problemática de SUNAT en este caso que ya fue comunicado por el Tribunal no ha sido el ponente el ponente es otro magistrado es el magistrado Gutiérrez pero sí en efecto había una votación ha sido un caso sumamente importante donde como usted ha recibido muy bien Fernando diría simplemente que este es un conflicto de competencia es decir el Congreso de la República entiende que han afectado su competencia la ha afectado el Poder Judicial a través de tres acciones de amparo las que ha señalado entiende que el Poder Judicial a través de estos pronunciamientos intermedios casi finales en algunos casos ha tenido como consecuencia impedir al Poder Legislativo que ejerza sus funciones eso es un conflicto de competencia definitivamente de una importancia gravitante en nuestro sistema político no solamente hoy sino en general para entender el modelo constitucional ha habido una decisión por mayoría respecto de dos partes de este proceso con argumentos que me parecen importantes están siendo explicados entiendo en la prensa los votos van a ser publicados yo diría sin irrogarme digamos la responsabilidad de explicarlos adecuadamente yo creo que digamos básicamente lo que indican es que hay una afectación de la competencia del Congreso si bien y esto es bien importante creo que coincidimos a pesar de las discrepancias es posible examinar hacer un control constitucional de los procesos legislativos porque alguien podría decir cómo es que el tribunal examina al poder legislativo todos coincidimos que esto es posible la diferencia está en que digamos hay casos en que en que se puede y otros casos en que no se puede y en ese discernimiento está mi posición personal yo creo que en el caso de la Defensoría del Pueblo si es posible la mayoría piensa lo contrario considera que el Congreso tiene un reglamento mejor dicho tiene una reglamentación porque han optado por el sistema especial que les permite actuar en la manera como han hecho en mi caso simplemente diría que yo considero que en realidad lo que se está reclamando en el caso de la Defensoría del Pueblo es la ausencia de un procedimiento de tachas si bien no está explícitamente me parece que es un requisito natural como ejercicio de la participación ciudadana pero yo también respeto ampliamente las posiciones contrarias aunque no las comparto y por eso he votado en contra de la Defensoría del Pueblo en el caso del Jurado Nacional de Elecciones tampoco estoy de acuerdo ¿por qué no está de acuerdo? es un tema clave ¿no? claro no estoy de acuerdo porque en primer lugar la Constitución no prevé que el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones pueda ser objeto de juicio o antejuicio y justamente eso es la materia que se ha pretendido señalar desarrollar en el Congreso y el Poder Judicial en este ejercicio de verificación del debido proceso considera que se está afectando el debido proceso al desarrollar ese procedimiento en el Congreso la mayoría piensa y esto es interesante también que la Constitución exige a todos los funcionarios estar sometidos a las investigaciones del Congreso y no es posible que haya un funcionario de esta importancia que esté exonerado de ese nivel de fiscalización es un poquito le agradecemos mucho que haya estado con nosotros temas sin duda polémicos pero en cualquier caso gracias por su presencia en el programa muy amable muy buenos días 921